¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡45, 44, 43! ¡Vamos! ¡Tiempo! 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 ¿Cuánto va? ¡10, 9, 8, 7! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Puta madre! ¡Vamos! A ver, a ver, tiene por, tiene por... ¡Te desnustaste, cabrón! ¿Qué opinas de la desnustación del individuo? ¿Qué? ¿Qué opinas de la desnustación del individuo? Muy mal. ¿Qué desnustado? ¿Qué opinas de la desnustación del individuo? Muy mal. ¿Qué mejor? A ver, ¿qué opinas de la desnustación del individuo? No, pues, fue muy justa, la verdad. ¿De la desnustación? Sí, tuvo que salir más rápido. A ver, ¿tú qué opinas de la desnustación del individuo? De falta velocidad. ¿Tú qué opinas? Que había trampa porque estaba muy bajita la mesa. Muy desnustado también. Sí, de verdad. ¿Tú qué opinas de la desnustación del individuo? Que hizo trampa porque aspiró a las pelotas y se quedaban en la cuchara. Muy bien. ¿Tú qué opinas mejor? Opina por las que fuera por genitora. ¿Tú qué opinas de la desnustación del individuo? Correcto. ¿Qué mejor? ¿Quién va a estar desnustado? A ver, Paquillo, no grites, por favor, cabrón. ¿Qué opinas de la desnustación del individuo? ¿De la desnustación? Bueno, fue al baño, pero después, ¿qué? ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que... ¡Este estatus es el desnustado, cabrón! ¡El desnustado! ¡El desnustado! ¡El desnustado! ¡El desnustado! ¡Está derriendo! ¿Qué opinas de... ...